¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡La semilla de algodón! ¡Blanco es! ¡Blanco es! ¡Ay! Se ve allá en la madrugá los cosecheros llegan Se ve allá en la madrugá los cosecheros llegan Con semillas de algodón cantando van a sembrar Con semillas de algodón cantando van a sembrar Oro blanco, oro blanco Todos vamos a sembrar Oro blanco, oro blanco Alegres trabajarán Oro blanco, oro blanco Todos vamos a sembrar Oro blanco, oro blanco Alegres trabajarán ¡A el valle! Se extiende por todo el valle Ya va saliendo el capullo Se extiende por todo el valle Ya va saliendo el capullo En esta mi tierra linda Que para mí es todo orgullo Oro blanco, oro blanco, oro blanco Todos vamos a sembrar Oro blanco, oro blanco Y alegres trabajarán Oro blanco, oro blanco Todos vamos a sembrar Todos vamos a sembrar Todos vamos a sembrar Oro blanco, oro blanco Oro blanco, oro blanco Y alegres trabajarán ¡A todo el mundo! Gracias por ver el video!